Es muy agradable recibir su visita para observar la interpretación del concepto sobre corriente alterna. Recordemos que hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Aquí en esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre corriente continua. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia su sentido en forma periódica debido al cambio de su polaridad y magnitud en intervalos de tiempos regulares. También se conoce como AC. Estas dos letras corresponden a las palabras en inglés Alternating Current, que quiere decir corriente alterna. Nicolás Esla, ingeniero mecánico y eléctrico croata, se le considera el pionero de los conocimientos y avances investigativos de la corriente alterna. Cumpliemos la explicación de algunos términos incluidos en este concepto. La corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones más externos de los átomos de un material conductor. Por ejemplo, en el caso de los átomos de cobre de un cable conductor, los electrones de la periferia pasan de un átomo a otro, originando la corriente o flujo de electrones. En esta imagen se puede apreciar el cambio de sentido y de polaridad del movimiento de la corriente eléctrica alterna. La razón del cambio de sentido de la corriente alterna se puede explicar en este esquema de un generador de corriente alterna. Él está constituido por un imán que tiene el polo norte y el polo sur. En dicho imán se origina un campo electromagnético que va de norte a sur, como lo muestran estas flechas de color azul. El generador también tiene esta parte que se llama rotor porque él en un momento puede girar en el interior del campo magnético del estator o imán. El rotor contiene cables de cobre porque son muy buenos conductores y por donde va a pasar electricidad o corriente eléctrica. La corriente eléctrica en el rotor entrará en este sentido, luego pasará por acá y en forma cíclica hará este movimiento. Cuando el rotor comienza a girar en esta forma se va a originar una interacción entre el campo eléctrico de la corriente eléctrica que circula por el cobre en el rotor y el campo electromagnético de los imanes. Esa interacción entre el campo magnético generado por esta corriente eléctrica del rotor y el campo electromagnético del estator, o sea del imán, es la que origina el cambio de sentido de la corriente y a la vez el cambio de la polaridad. A continuación explicamos algunas características de la corriente alterna. Primero, se origina por medio de generadores y se distribuye por redes eléctricas. El ejemplo más común es el de la producción de electricidad en hidroeléctricas. Aquí tenemos la corriente de agua que puede mover estas turbinas las cuales a su vez mueven estos generadores y luego la energía eléctrica producida es transportada a través de estas redes eléctricas. Una segunda característica es la del cambio de sentido y polaridad. Podemos apreciar polaridad negativa cuando la corriente va en este sentido y polaridad positiva cuando viene en este sentido. Tercera característica, la frecuencia es de 50 hertz en Europa y la corriente alterna en América tiene una frecuencia de 60 hertz. Esto lo podemos sustentar en la siguiente explicación. Aquí tenemos un generador de corriente alterna constituido fundamentalmente por un eje. Aquí está la turbina. Este viene a ser el rotor y la parte externa el estator. Cuando la turbina comienza a girar debido al ingreso del agua por esta parte y salida por este sector, la turbina girará a 180 revoluciones por minuto. Es decir, realiza 180 giros en 60 segundos. El rotor es esta parte que se encuentra acá. En este caso, este es un rotor que está constituido por un total de 20 imanes, o sea, 40 polos. Al girar la turbina y el rotor que tiene 20 imanes con 180 revoluciones por minuto, originan una frecuencia en la corriente alterna de 60 hertz. Esto quiere decir que en la corriente alterna en un segundo se realizan 60 ciclos, impulsos o vibraciones en un segundo. Y luego 60 ciclos, impulsos, longitudes de onda o vibraciones en este sentido. La parte característica de la corriente alterna se utiliza en electrodomésticos, industrias y redes eléctricas. En los electrodomésticos para el funcionamiento de lavadoras, de neveras, de televisores, licuadoras, etc. En la industria se utiliza en los motores de corriente alterna, los cuales transforman la corriente alterna en energía mecánica para los usos industriales como trituradoras, refrigeración, mezcladoras, grúas, etc. En las redes eléctricas aparecen también los transformadores, que sirven para aumentar o disminuir la tensión de la corriente alterna, para ser transportada en las redes y distribuidas para el uso del ser humano. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en youtube el canal comoaprendermás.com